hermanas y hermanos en cristo jesús tengan todos una bendecida semana hoy lunes 31 de enero 2022 conmemoramos a san juan bosco san juan bosco logró influir tanto en la vida apostólica de la iglesia como la pedagogía universal su intuición lo llevó a cambiar el paradigma educativo y social de castigar al que se porta mal por una visión diferente prevenir el mal estimulando el bien juan bosco conocía las penalidades de los pobres porque él mismo siendo huérfano luchó por sacar a su familia adelante y pagó él mismo sus estudios en el seminario supo de las tentaciones para los adolescentes y jóvenes en los barrios empobrecidos y se dio cuenta de que la falta de educación es la peor de las pobrezas tomó ejemplo de otros sacerdotes educadores como felipe neri y francisco de sales y fundó la congregación de salesianos tanto los sacerdotes como las religiosas de esta congregación están dedicados a educar a los pobres ofrecer educación formación en la fe y oficios por todo el mundo amén indícame señor tus caminos enséñame tus sendas salmos 25 4 2 2 3 5 Gracias.